¿Qué te parece? Así es, tal y como pensaste, esta persona claramente no tiene interés de estar donde está. Si no emitiera el bostezo, posiblemente podemos pensar que tiene otra reunión prevista pronto. ¿Qué crees que expresa en esta ocasión su lenguaje no verbal? ¿Aceptación a lo que ve? ¿Escucha? ¿O rechazo? En efecto, esta persona está positivamente interesada en lo que está ocurriendo y lo que se está diciendo. ¿Y en esta oportunidad? ¿Aceptación a lo que ve? ¿Escucha? ¿O rechazo? De acuerdo, esta persona no tiene ningún interés en lo que pasa o en lo que se dice. Esta persona está tomando una decisión. Esta persona está molesta o busca mantenerse controlado por encima de su molestia. De pronto cambia de posición, pero su actitud sigue siendo negativa. Podemos conocer mucho de las personas por su postura. Veamos algunos ejemplos. Él está confiado. Ahora, él está interesado y tiene actitud de escucha. Ahora, parece aburrido. La persona parece nerviosa. Podemos saber mucho de las personas por sus posiciones, los gestos en su rostro, el uso de sus manos. Es cuestión de observar. Y también es bueno que seamos conscientes de esto para utilizar adecuadamente el lenguaje no verbal. Recorda también que la comunicación no verbal siempre depende de contextos culturales y socialización.